¿Qué tal amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos acompaña la nueva Suzuki Ertiga, un modelo que recibe un ligero lavado de cara y que adopta una nueva tecnología microhíbrida. De momento solo está disponible en esta versión, la cual vamos a conocer y probar a fondo. Pero antes de comenzar, les sugiero que se suscriban al canal, activando la campanita de notificaciones y que nos sigan en Instagram como arroba insideautos-perú. Por fuera, si la ven pasar rápido en la calle, probablemente no noten los cambios que ha recibido este modelo. Pero si nos fijamos por la parte del frente, vemos un nuevo diseño de parrilla con el logo un poquito más grande, una nueva configuración de faros con un nuevo diseño de parachoques. De costado y por la parte de atrás se mantiene intacta. Es un vehículo que mide 4 metros con 39 de largo, con 1 metro 70 de alto y 1 metro 73 de ancho. Cuenta con una distancia entre ejes de 2 metros con 74 y una altura libre sobre el suelo de 18 centímetros. Esta versión cuenta con este diseño de aros y utiliza neumáticos Dunlop con medida 185-65, aro 15. Aquí en el interior todo se mantiene igual, no recibe mayores cambios. Es un interior que ofrece bastante espacio, mucha practicidad. Utiliza plásticos duros en todo el interior. Algo común dentro de este segmento, pero resalto la calidad de ensamble. Se le siente un interior muy sólido, con plásticos bien puestos entre sí. Y aunque carece de refinamiento en cuanto a materiales, por ejemplo, algo plando para apoyar el codo aquí, que no esté chocando con un plástico duro, se aprecia mucho lo bien terminado que está. Ofrece múltiples espacios para almacenar objetos, pero me hubiese gustado encontrar aquí en el centro un descansa abrazo, lo que mejoraría bastante el confort a la hora de estar manejando. Y tendríamos un espacio extra aquí en el centro de almacenamiento. En lo que es equipamiento, tiene todo eléctrico, ventanas, pestillos, espejos eléctricos, las luces no son automáticas y tienen iluminación halógena. El tablero de instrumentos me gusta mucho, es de fácil lectura, tiene un tacómetro grande a la izquierda, velocímetro al lado derecho. Y en el centro, algo que aprecio bastante, una pantalla de información a color que nos brinda todo tipo de datos de viaje, pero adicionalmente tiene, por ejemplo, medidor de potencia, medidor de torque, medidor de fuerza G, también tiene medidor de cuánto acelerador estamos usando, cuánto freno estamos usando, y un gráfico en donde nos muestra el motor, el pequeño generador eléctrico y la capacidad de la batería, y muestra cuándo usamos el motor, cuándo el generador asiste y cuándo se recarga la batería. Cosas como el medidor de movimiento o el torque, la potencia o cuánto acelerador o freno estamos usando, realmente no son datos relevantes en un vehículo de esta naturaleza, pero de todas formas lo tiene. Aquí arriba está la pantalla del sistema multimedia, una pantalla pequeña, táctil, a color, que tiene buena respuesta táctil. No es de las más modernas definitivamente, esto hasta incluso parece aftermarket, pero cumple su función, tiene radio, conectividad Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, y aquí también se proyecta la cámara de retroceso. Aquí abajo tenemos las perillas para el sistema de aire acondicionado, que es manual, tiene una toma de corriente de 12 voltios, una toma de USB, una entrada para cable auxiliar, volante de poliuretano que tiene terminación en D en la parte de abajo, y algunos controles para la radio, tiene buen agarre, y los asientos, que son cómodos, están forrados en tela. Eso sería todo en cuanto a equipamiento, es un vehículo un tanto austero, pero tiene lo que necesitamos para vivir todos los días. Pasando a la parte de atrás, nos encontramos con muy buen espacio, tres personas podrían viajar aquí atrás, gracias a que tiene tres apoyacabezas y tres cinturones inerciales. El piso es prácticamente plano, lo que facilita el hecho de que tres personas puedan estar aquí sentadas, pero para máxima comodidad, recomiendo dos. Yo sentado detrás del asiento del piloto, en mi posición de manejo, midiendo 1,72 m, tengo mucho espacio para las rodillas, bastante espacio para la cabeza. El asiento, al igual que los de adelante, es cómodo y tiene la posibilidad de ajustar el respaldar y también de deslizar la banqueta para brindarle mayor espacio a los ocupantes en la tercera fila. Los materiales son igual que los de adelante, todo plástico duro, encontramos diferentes espacios de almacenamiento. En la parte del centro tiene una toma de corriente de 12 voltios, pienso que aquí debería haber al menos una toma de USB. Y en la parte de arriba tiene salidas de aire acondicionado que se comparten con los ocupantes de la tercera fila. En lo que es seguridad, cuenta con bolsas de aire frontales, para piloto y copiloto y ganchos Isofix. Luego, ingresar a la tercera fila de asientos no es tan complicado, de hecho no tenemos un espacio tan grande, pero no es un trámite y una vez que me siento, no puedo poner el asiento de adelante en su posición original, ya que mis rodillas chocan con el respaldar, pero la historia cambia cuando deslizo el asiento un poquito hacia adelante, ahí sí tengo bastante espacio para las rodillas y también buen espacio para la cabeza. Lo que encontramos aquí atrás son posavasos en ambos lados, pero también al igual que en la segunda fila, aquí atrás deberían haber incluido tomas de USB. Y gracias al hecho de que la segunda fila se puede deslizar hacia adelante, aquí atrás podrían viajar niños y adultos. Si nos vamos a la maletera, la apertura del portón es manual y una vez que se abre nos vamos a encontrar con una muy buena apertura y este es el espacio que tenemos si utilizamos la tercera fila de asientos, que no está nada mal. Debajo de la tapa del piso nos encontramos con espacio extra de almacenamiento y si guardamos la tercera fila de asientos nos quedan 550 litros de capacidad de carga. Al lado derecho tenemos un compartimiento en donde se guardan las herramientas, en la parte de abajo se encuentra la llanta de repuesto y finalmente este es el espacio de carga máximo que podemos obtener para llevar mayor cantidad de objetos u objetos de mayor volumen. Ahora, en lo que es manejo, a mí siempre me ha gustado el comportamiento de esta Suzuki Ertiga porque entrega lo principal, mucho confort de marcha pero también se defiende en lo que es desempeño dinámico. No es un vehículo torpe, es un vehículo con el cual se puede salir a carretera con total seguridad ya que no es inestable a altas velocidades, se mantiene muy bien en ruta a velocidades de carretera, no es un vehículo muy potente, no tiene tanto torque pero tampoco es pesado, entonces no le cuesta tanto a este motor mover el peso de este vehículo a no ser que lo llevemos con peso. Es muy sencillo de conducir, bastante maniobrable. La posición de manejo es buena a pesar de que es limitada ya que no cuenta el asiento del piloto con ajuste en altura y el volante solamente se regula en altura y no en profundidad. Aún así, tengo buena visibilidad hacia adelante, hacia los costados y hacia la parte de atrás siempre y cuando no utilicen la tercera fila de asientos. Una persona de mi estatura va a estar muy bien aquí pero quizás una persona más alta con brazos un poquito más largos esté un poco incómodo. La dirección eléctricamente asistida es suave para maniobrar de hecho no es tan complicado estacionarse en la ciudad, maniobrar en espacios reducidos y al mismo tiempo entrega buena sensación de respuesta y buena sensación de control. Cuenta con frenos de disco adelante y tambor atrás con buen tacto de pedal de freno, también buena potencia de frenado. Este vehículo pesa alrededor de 1.100 kilos, son 20 kilos más que la versión sin la tecnología microhíbrida. Frena muy bien, frena sin vicios, entrega buena respuesta ante frenadas de emergencia y bastante confort en la ciudad. Pasando a la suspensión, adelante cuenta con una configuración de tipo McPherson, atrás tiene eje rígido y la puesta a punto hace que absorba bien irregularidades, diferentes imperfecciones de la ciudad, pasa los rompe muelles de manera suave, no nos preocupamos tanto por el despeje ya que tiene buena altura libre sobre el suelo, no llega a ser un vehículo tan blando en la ciudad, va súper bien en avenidas, en curvas no presenta tanto body roll, pero cuando ganamos velocidad y cuando tocamos el tema del desempeño dinámico, ahí sí cuando entramos rápido en una curva se inclina bastante. El agarre es bastante sorprendente a pesar de esa inclinación que les menciono, la transferencia de peso no es tan agresiva, pero cuando ya estamos en carretera sobre los 100 kilómetros por hora, al momento de cambiar de carril bruscamente, puede llegar a sentirse un poco inestable, pero llega a ser un vehículo muy fácil de llevar y en el peor de los casos está el control electrónico de estabilidad que nos puede llegar a salvar. En línea recta es bastante estable, pero es un tanto susceptible a los vientos laterales, cuando nos pasa rápido un camión, lo recomendable es conducir este vehículo de una manera tranquila sin buscar ningún tipo de emoción porque tampoco nos va a entregar eso. En lo que es seguridad tiene lo básico, frenos con ABS, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción, tiene bolsas de aire frontales, ganchos Isofix y en las pruebas de choque de la Asian NCAP recibe cuatro estrellas. Mecánicamente, esta Ertiga utiliza un motor de 1.5 litros con cuatro cilindros, naturalmente aspirado e inyección multipunto, capaz de producir 103 caballos de fuerza y 138 Nm de torque a partir de las 4.400 revoluciones por minuto, asociado a una caja mecánica de cinco velocidades y tracción delantera. A este motor lo asiste un generador eléctrico de 12 voltios que le brinda aproximadamente tres caballos de fuerza adicionales y también un poco más de torque. Que a esta tecnología Suzuki le denomina Booster Green, la cual ayuda a disminuir el consumo, las emisiones. Este no es un vehículo totalmente híbrido, no puede transitar en modo eléctrico por algunos metros. Lo que sí tiene es el sistema Start-Stop que funciona muy bien y ayuda a reducir el consumo, sobre todo en el tráfico en la ciudad. Y el generador asiste en momentos clave, por ejemplo, cuando salimos desde cero o cuando aceleramos a fondo y el sistema detecta que necesitamos un poquito de ayuda, ahí es donde el generador empieza a trabajar. Tenemos un gráfico aquí en el tablero de instrumentos en donde podemos ver en tiempo real cuando el motor a combustión trabaja solo, cuando el generador ayuda y también cuando se regenera la batería. El motor a combustión tiene un funcionamiento suave en todo el rango de revoluciones, es perezoso en la zona baja del cuenta vueltas, es un motor alegre, lo que significa que tenemos que exigirlo, llevarlo a 3.500, 4.000, 4.500 revoluciones por minuto para que recién empiece a dar lo mejor de él. Para moverse dentro de la ciudad está más que bien, no necesita más, a no ser de que estemos llevando peso. Y en carretera lo que se va a necesitar para realizar un sobrepaso o para ganar velocidad va a hacer bastante espacio y rebajar algunas marchas para buscar ese torque en la zona alta del cuenta vueltas, exigir un poco el motor y ahí vamos a obtener el empuje que necesitamos. La caja mecánica de cinco velocidades, como ya les comenté, que tiene relaciones cortas. La quinta es para carretera, pero aún así a 100 kilómetros por hora ya estamos casi a 3.000 revoluciones por minuto. Pero la primera, segunda, ayudan a que romper la inercia no sea tan complicado, a que moverse en la ciudad sea sencillo, se llegue a sentir ágil. El selector tiene buen funcionamiento, los cambios entran bien, es una caja confortable, el pedal del embrague también es suave, manejamos menos de cinco minutos y ya nos acostumbramos al tacto del pedal. Con 103 caballos de fuerza y 138 Nm de torque, esta Suzuki Ertiga logra acelerar de 0 a 100 en 10,2 segundos. Y en cuanto a los consumos, aquí en la ciudad van a poder obtener entre 50 y 52 kilómetros por galón y en carretera entre 70 y 74 kilómetros por galón. En resumen, lo que tenemos aquí es la Ertiga que ya conocíamos, pero con un nuevo diseño en la parte frontal, solamente la parrilla, el logo un poquito más grande, la configuración de los faros, todo lo demás se mantiene igual. Es una multipropósito compacta que entrega buen espacio interior, practicidad, buen confort de marcha, se puede salir a carretera tranquilamente con él, entrar a caminos con curvas, pero no pasarnos de la raya. A pesar de no contar con un motor grande ni con mucha potencia, tampoco torque, me gusta cómo funciona el motor. El motor en la ciudad es bastante suave, dócil, pero cuando aceleramos y pasamos a las 4.000 revoluciones por minuto, ahí está el torque en donde se aprecia más, en donde más ágil se siente. No se siente pesada, se siente que el motor progresivamente llega hasta las 4.400 revoluciones por minuto y ahí empuja mejor. No es un vehículo rápido, no te quita el aliento, pero es muy agradable estirar las revoluciones y cómo el motor se escucha, lo suave que es y lo suelta que se siente esta hértiga cuando levantamos la aguja del tacómetro. En lo que es equipamiento, pienso que probablemente debería haber incluido algo más, sobre todo en lo que es seguridad. Como les dije, esta pantalla cumple su función, pero se ve un tanto anticuada, es chica, tiene Apple CarPlay, Android Auto, perfecto. Pero aquí podrían poner algo un poquito más grande, un poquito más moderno, podrían haber incluido también climatizador. En lo que es seguridad, aprecio que hayan incluido control electrónico de estabilidad, pero por ejemplo, falta control de velocidad crucero, más bolsas de aire. Y finalmente destaco el consumo, es un vehículo que gasta poco, se ve que este sistema apoya y que de alguna manera hace que el consumo baje un poco. Como les dije, de momento, esta es la única versión de Suzuki Hértiga con la tecnología Booster Green que llega a Perú. Suzuki también le llama Smart Hybrid. Esta versión tiene un precio de $20,990 dólares. Comenten en la parte de abajo qué les ha parecido la nueva Suzuki Hértiga. Si les gustó el video, no se olviden de darle clic al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. Hasta la próxima.